Una rigidez en el esquema de cómo es el trabajo terapéutico, en qué consiste. Ante todos estos problemas, los ejecutivos dijeron, no, paso, no voy a ir a terapia. No voy a ir a terapia cuando yo necesito algo que sea además en dos o tres sesiones y ya. No quiero ir además con una rigidez, etcétera, etcétera. No quiero eso. Pero sí quiero recibir ayuda. Sí siento que me está haciendo falta alguien que me acompañe a poder tomar esta decisión, a poder desarrollar mis habilidades de liderazgo, a poder tener más claro qué voy a hacer o qué me está pasando, etcétera. Sí lo necesito, pero no quiero ir a terapia. Entonces es ahí cuando los coaches deportivos y la gente que había tenido contacto con este tema de Timothy Galway, del juego interno, etcétera, etcétera, empezaron a proponer modelos para hacer un trabajo que no tenga estas limitantes con esas personas que necesitan, por ejemplo, altos ejecutivos de empresa, el director de Coca-Cola, que tiene que estar viajando de un lado para otro todo el tiempo, que tiene a veces 15 minutos de chance, que a veces tiene dos horas, pero al día siguiente 15 minutos, y luego durante un mes de un momento, y luego el mes siguiente tiene media hora, pero por Skype, etcétera, etcétera. Y entonces así surgió y empezó a proliferar el mundo del coaching. Porque bueno, además, como empezó con altos ejecutivos, hay que decirlo también, generalmente empezó a ser muy bien pagado. Y como empezó a ser muy bien pagado, entonces hubo mucha gente que dijo, vale la pena darle más aguje a eso, porque ahí hay una buena fuente de empleo, hay una buena fuente de empleo y que puede ser muy bien pagada. Yo creo que además esa es una de las razones por las cuales los terapeutas solemos criticar mucho el coaching. Porque los coaches cobran mucho mejor que los terapeutas. Y es cierto, ¿eh? Pero doble o el triple de lo que cobra un terapeuta puede cobrar un coach sin líos. Claro, pero porque tiene un esquema de trabajo mucho más adecuado para la gente. Mucho más adecuado para la persona que lo solicita y que tiene un estilo y ritmo de vida para el que la terapia es ridícula. Resulta ridícula la terapia para ese tipo de gente. Absurda, no tiene ningún sentido. Y entonces empezaron a hablar de diferentes modelos de coaching de la misma manera que hay diferentes modelos de terapia. Diferentes formas de hacer ese trabajo, diferentes maneras de enfocarlo, diferentes maneras de entenderlo, etcétera, etcétera. Pero todas ellas brincándose esas dificultades. Y entonces es cierto, por ejemplo, yo le di coach a este hombre que les digo, que tenía la dificultad de que si despedía a uno o despedía a otro, etcétera, etcétera. Y había semanas que lo veía tres veces en una misma semana. Y de repente durante un mes no lo veía. Y de repente hablábamos por teléfono durante media hora. Y a veces él iba a mi consultorio. En otras ocasiones yo iba a su oficina porque él no podía despegarse del consultorio. Es otra de las rigides en el esquema. Los terapeutas dicen, no, ¿a quién es el consultorio? Vas a venir a mi consultorio. Los coaches no tienen lío por ir a la oficina del ejecutivo, ¿eh? O de la persona que lo solicita. No, claro, en su oficina. O a veces, como me llegó a pasar con este hombre, ¿no? Este hombre me dijo, de aquí, tengo que salir ahorita. Porque era una empresa grande e importante, ¿no? Me dijo, tengo que salir ahorita. Iba en ese momento a Buenos Aires. Me dijo, me voy a Buenos Aires, pero necesito hablar. ¿Te parece bien que lo hagamos de camino al aeropuerto? ¿Va? Y entonces, me subí a su coche, fuimos al aeropuerto. Y todo el camino al aeropuerto, él traía a su chofer, ¿no? Todo el camino al aeropuerto, nos fuimos los dos haciendo una sesión de coaching. Llegando al aeropuerto, él se subía a su coche y yo me regresé con el chofer. Y el chofer me volvió a dejar en mi consultorio. Eso es algo que como terapeuta no había, ¿eh? O sea, como terapeuta le diría a mi paciente, no. Pero en coaching, en coaching no hay lío. Por supuesto que lo podemos hacer. Entonces, tiene una mucho mayor flexibilidad. Otra flexibilidad. Si mi mamá me dice, ay, mijito, fíjate que quiero terapia, ¿me das terapia? Yo le diría a mi mamá, ¿estás como loca? Si quieres, te recomiendo a algún amigo. ¿Cómo crees que se va a dar terapia? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno, ¿qué creen? El coaching no tiene tampoco esa alimentación, ¿eh? Tú puedes dar un servicio de coaching a un amigo, a una amiga, a tu pareja, a tu familiar, a tu hijo, a tu madre. No hay lío. Por supuesto que puedes hacerlo. ¿Eso por qué es aquí? Ahorita les voy a dar varias razones para eso. Pero, entonces, el coaching empieza a presentar ciertas ventajas por encima de la psicoterapia, ¿eh? Por supuesto. Que lo vuelve para mucha gente mucho más atractiva. Ahora, pero también vamos a hablar de cuáles son sus limitaciones, etcétera, etcétera, en contraste con la terapia, por supuesto. Porque la terapia se pone todas esas rigideces por una cierta razón. Inclusive la rigidez de no trabajar con familiares, cercanos, etcétera, etcétera, por ciertas razones. Entonces, generalmente son razones relacionadas con la profundidad y la intimidad del proceso. El proceso terapéutico es un proceso de mucha mayor intimidad. Eso no significa que el coaching pueda ser íntimo, ¿eh? Puede ser muy íntimo. Pero aunque puede ser muy íntimo, no está planeado para ser muy íntimo. Ahí la intimidad es algo que puede surgir entre dos personas, porque puede surgir entre dos personas o más en un grupo, eso. Pero el hecho de que pueda ser muy íntimo no significa que esté dirigido a ser muy íntimo. Mientras que la terapia está dirigida, apunta a ser muy íntima. Desea ser muy íntima. No siempre se logra tampoco, pero así está ese deseo de que se construya una cierta intimidad entre los involucrados. Por lo mismo, otra diferencia que no les dije, en el coaching, si yo le estoy dando coaching a Elba, Elba un día me podría decir con toda confianza, oye, ¿sabes qué? Hoy me gustaría que platicáramos, pero que estuviera presente también mi hermana. O que estuviera presente también mi colega de tal. Por supuesto, y podemos en ese momento invitar a alguien, y ya. Los terapeutas somos mucho más recelosos para eso. Los terapeutas generalmente dicen, yo soy terapeuta de Elba, y Elba me dice, ay, me gustaría que hoy venga mi mamá para que hablemos con mi mamá, pero yo chinga, 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 y yo soy, ¿por qué? Soy tu terapeuta, tú, ella, pero no tu mamá, pero yo, ¿por qué? O que tu mamá se quiera, chinga, 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 chinga. Pero el coaching puede pasar, ¿eh? El coaching puede perfectamente pasar que la persona que está teniendo coaching diga, ¿sabes? Me gustaría que en esta sesión nos acompañe alguien más. Claro, y ese alguien más, oye, fíjate que tengo, como tuve una vez una persona que estaba viniendo conmigo a coaching, y tenía también otro coach. Entonces, tenía dos procesos de coaching simultáneos. Y entonces, en algún momento me dijo, ay, me gustaría que peloteáramos esto, porque mi otra coach, era mujer, me dijo, ella tiene un punto de vista diferente, ¿te parece bien que nos veamos los tres? Si yo soy un terapeuta, y la persona me dice, estoy yendo a terapia con otro terapeuta, estoy yendo a dos terapeutas, ya de entrada empiezo a sentir, ah, es como que vas a terapia con alguien más, con nada más conmigo. Se vuelve más celosa la relación, y si me dice, voy a terapia con alguien más, me gustaría que nos reuniéramos los tres, porque tienen ustedes dos un punto de vista diferente, uh, no, yo diría, no, no, eso no se debe hacer, eso no se puede, a menos que ese terapeuta sea mi cuate, si es que el cuate, bueno. Pero si no es mi cuate, uy, no, y tenemos puntos de vista diferentes, estaría súper miedoso con la posibilidad de vernos. Pero en el coaching no, me dijo, nos podemos ver los tres en mi oficina, perfecto, nos vemos los tres, y entonces nos vimos los tres en su oficina, ¿no? Ella, que era una coach que le había puesto la empresa, a la empresa le había puesto el coach a varios de los ejecutivos, ¿no? Y a él me había buscado a mí por su lado, y entonces nos vimos los tres, y estuvimos discutiendo sobre algún asunto que él estaba un poco, se sentía perdido de una situación, y estuvimos ahí discutiendo los tres al respecto. Pero hay confianza negativa, ¿no? ¿No? Entonces, tienen menos requisitos, que son requisitos que intentan salvaguardar la intimidad del paciente en terapia. Es la verdad, es como buscamos construir una relación íntima, y intentamos salvaguardar dicha intimidad. Uno. Dos. En terapia, aspiramos a que la persona, fíjense, y eso pareceríamos medio coercitivos, porque aspiramos a que la persona nos confíe su vulnerabilidad. Parte de lo que aspiramos en terapia es eso, que la persona confíe parte de su vulnerabilidad con nosotros. De nuevo, aunque eso también puede pasar en el coaching, porque es una situación humana, o sea, claro que puede pasar, y de hecho, pasar, no es la intención de la relación. No es la intención de la relación de coaching que la persona haga su vulnerabilidad. No. No vamos a estar centrados en sus vulnerabilidades. En el coaching vamos a estar centrados en sus fortalezas. Pero, claro que de repente, pues también se enfocan las vulnerabilidades, pero no es nuestra intención. Entonces, también por lo mismo, la terapia busca ser una relación de mayor tiempo, por supuesto, porque queremos entrar más en las vulnerabilidades, y queremos entrar más en la intimidad, y queremos construir una relación más abrazadora, digamos, de toda la vida de la persona, de toda su existencia. La terapia, aunque empieza por algo en concreto, intenta abarcar la existencia entera. Entonces, a lo mejor la persona viene conmigo a trabajar, que tiene un problema con su mamá. Pero yo, terapeuta, utilizo el problema que tiene con su mamá para tratar a la persona entera, para trabajar con la existencia entera. Entonces, aunque vino a hablarme de que está peleando con su mamá, yo, terapeuta, podría preguntarle, ¿y cómo te vas con tu papá? ¿Y cómo te vas con tus hijos? ¿Y cómo te vas con tu pareja? Oye, ¿y cómo está tu sexualidad? Podría preguntárselo como terapeuta, ¿podría ser? Porque puede surgir cualquier cosa de mí en la situación y está disponible para ponerse. Pero como coach, como no tengo mucho tiempo, porque no es una relación planeada para mucho tiempo, es una relación planeada para muy pocas sesiones, entonces, yo no voy a desvariar demasiado. No, ¿quieres hablar de la relación con tu mamá? Vamos a centrarnos en la relación con tu mamá. Y vamos a hablar específicamente de la relación con tu mamá. Y si en una sesión tres me empiezas a hablar de tu papá, yo, coach, puedo decirte, veniste a hablarme de la relación con tu mamá y ahora me estás hablando de la relación con tu papá. ¿Es porque quieres que incluyamos un tema más en nuestras conversaciones? ¿O te estás desviando del tema que te interesa? Como coach, puedo hacerle esa pregunta. Porque a mí me contrató para que hablemos del asunto con su mamá. O de, por ejemplo, este hombre que les digo, me contrata para hablar de no sé a cuál de los dos despediré. Y en una, como en la cuarta, quinta sesión, me empezó a hablar que tenía un fuerte conflicto con alguien que estaba de su mismo nivel en la empresa. Un fuerte conflicto existente que este otro hombre le tiraba mal a onda. Entonces, ¿me empieza a contar eso? Y yo le dije, espérame. ¿Podemos hablar de eso si quieres? Sí, claro, porque aquí hablamos de lo que tú quieres. Pero, solo te recuerdo, tú me contrataste. Y me contrataste seis sesiones para que tú tomes la decisión de a cuál de estos dos clientes, a cuál de estos dos, ¿cómo se llama? Empleados vas a despedir. Este es otro tema. ¿Quieres que hablemos de ese otro tema? Yo le entro. ¿Pero quieres que hablemos de ese otro tema? Y él me dijo, ah, te lo agradezco mucho. No, mi prioridad es saber a cuál voy a despedir. Te lo agradezco mucho. Entonces, centrémonos de nuevo en la situación con estos dos. Si es mi paciente, si es mi paciente, también podría decirle, tú venías a hablar de otra cosa, pero ahora me estás hablando de esta. Podría decírselo, pero también podría irme de largo, ¿eh? También podría en esta sesión decirle, ah, este es un tema nuevo. Me parece que es un tema importante para ti también. El hecho de que tienes un compañero de trabajo con el que tienes una situación de competencia severa con él. O cómo es que conectas estas dos. O cómo es que conectas estas dos, por supuesto. Y a lo mejor la persona me dice, no, no las conecto, pero es que este otro me está dando tanta pinche lata. Ok, pero como en terapia tengo más tiempo, no hay bronca, podemos irnos por otra vía. ¿Por qué? Porque a mí tiene que preguntar, no me interesa solamente su tema, me interesa toda su existencia. Toda su existencia. A mí como coach, me interesa su tema. Ese es el tema en el que me voy a enfocar. En el tema específico y concreto que él viene a trabajar conmigo. Perdón, a mí. Sí, bueno, es que pensé, como coaching, no podía, por ejemplo, estar relacionado un tema con otro o lo pueda relacionar, si a lo mejor me está afectando en mi decisión, el hecho de que tengo este problema y hay competencia, entonces, pero... Claro, puede ser. Por eso le pregunto. Entonces, le voy a decir, este es otro tema. Y a lo mejor él me pudo haber dicho, es que no es otro tema, es el mismo. Tiene que ver. Porque él quiere que yo despida a tal, pero es el que yo menos quiero despedir, por ejemplo. ¿Me explico? Ah, perfecto, y está conectado. Pero, al menos en este caso en particular, él no veía ninguna conexión. Simplemente que este otro cabrón, de repente, le hacía caras y le cerraba el elevador cuando él ya iba corriendo para allá y el tipo le cerraba el elevador y todo fue así. Como escuincles, como escuincles, así estaba el otro. Pero, era otro tema por completo para él. Y entonces, como era otro tema, me agradeció, ¿sabes? O sea, me dijo, no, 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 muchas gracias de aquí, te agradezco que me haces tres. No, yo quiero que nos enfoquemos a eso. Entonces, no le entramos a ese. Ajá. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la manera de enfocarnos. El foco del coach es mucho más hacia lo específico. El foco del terapeuta es más hacia lo general. El terapeuta piensa cómo esto específico afecta a la generalidad. El coach piensa cómo lo general está afectando a esto específico. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre el coach y la terapia. Sin embargo, en términos específicos, hay muchas sesiones de coaching que si tú no sabes que es coaching, pensarías que es una sesión de terapia. Y en muchas sesiones de terapia que si tú no sabes que es terapia, pensarías que es coaching. Porque la meta es que a la hora de la vinculación humana seguimos siendo seres humanos que están conversando sobre una situación que parece problemática, que parece que nos mueve, etc. Entonces, lo cierto es que en muchos sentidos, en muchos, las herramientas de un terapeuta son las herramientas y viceversa. En muchos sentidos. Hay más similitudes que diferencias en estos dos roles. Estoy enfatizando las diferencias para que vean que sí hay diferencias, pero en realidad hay más similitudes. Muchos momentos, muchos momentos, si tuvieras una sesión de cualquiera de los dos en YouTube, no sabrías de qué se te va a dar. No sabrías si eso es terapia o eso es coaching. No sabrías. En muchos, en la gran mayoría. Entonces, ¿por qué? Porque como les digo, estamos trabajando humanamente, pero la terapia suele tener una serie de reglas, el deporte de la terapia, tiene una serie de reglas que el deporte del coaching no requiere, no necesita. Esas reglas que ya mencionamos la gran mayoría de ellas, tienen como objetivo, para repetir y ya finalizar esta idea, esas reglas tienen como objetivo uno, mayor intimidad y mayor, son tres, mayor intimidad, mayor profundidad y mayor amplitud. pero eso, de nuevo, perdóname que sea repetitivo, pero me importa mucho no dar una mala impresión, pero eso no significa que un proceso de coaching no pueda ser muy íntimo, muy profundo y muy ánimo. Eso es lo que no es el objetivo con el que arrancamos, aunque eso puede darse. A veces hablamos en coaching de que no trabajamos con personas que tienen una enfermedad y referimos a la terapia. ¿Es válido cuando no trabajas con una perspectiva insistencial? Déjame decirlo, ¿por qué? Porque no vamos a ver eso en este año, no nos toca, pero aquellos que quieran continuar lo vamos a profundizar, pero si ustedes dicen ay, pero yo quiero enterarme ya, entonces hay un libro azul buenísimo que les mostré ayer que está en Kindle también, ¿no? En donde hay todo un capítulo al respecto de eso, ¿no? Pero lo que les puedo adelantar es que dentro de la mirada existencial no trabajamos nunca con patologías, nunca. Entonces, si el terapeuta existencial no trabaja nunca con patologías, no puedes hacer la diferencia entre un coach existencial y un peruco existencial en ese sentido. Ahora, el coach psicoanalítico sí dice, no, cuando yo veo que esto se trata de una patología, entonces lo mando a análisis, no a coaching. En otros modelos de coaching más típicos sí pueden decir, no, si esta es una patología a eso lo mando a terapia, por supuesto. Entonces, es válido y muchos hacen esa distinción. En el medio existencial no la hacemos porque el terapeuta diría, nosotros tampoco, o sea, el terapeuta existencial diría, ah, es que los terapeutas trabajan con patología, el terapeuta existencial diría, nosotros no. Entonces, no nos diferenciamos de los coaches en eso. Ahora, ¿qué significa no trabajamos con patología? Que si llega una persona esquizofrénica, le decimos, no, tú tienes que ir con un terapeuta diferente, no, significa que mi manera de ver a esa persona con quien puedo trabajar no es desde la óptica de que es un esquizofrénico, es desde una óptica radicalmente distinta de viene conmigo un ser humano a hablarme de sus problemáticas y yo voy a trabajar con el ser humano que me habla de sus problemáticas, no con alguien que padece una enfermedad de obsesivo-compulsión, no, es un ser humano que me viene a hablar de sus problemáticas, a lo mejor sus problemáticas son que se lava las manos treinta veces al día y entonces ya las tiene casi desechas, hablemos de eso, de cómo es lavarse las manos treinta veces al día y tenerlas casi desechas, pero no porque es un obsesivo-compulsivo, sino no porque es un ser humano que se lava las manos treinta veces al día y las tiene casi desechas. Pero va de la mano con un psiquiatra, ¿no? ¿Su psiquiatra es un esquizofrénico? Puede o puede que no. No. Ah, déjame decirte otro ejemplo. Si viene conmigo una persona que me dice el problema que yo quiero trabajar contigo y me puede decir no me importa si es coaching o es terapia, yo quiero trabajar contigo. Ok, ¿cuál es tu problema? ¿No? Mi problema es que se me ponchó una llanta en el coche. Se me ponchó una llanta en el coche y entonces cuando voy en el coche pues se me va de lado. Y ya está el ring cada vez más dañado. Se me ponchó la llanta. Mi papel sería decirle, claro, podemos trabajar muchísimo tú y yo aquí y explorar muchísimo qué significa tener una llanta ponchada. ¿Cómo ves la vida desde el hecho de tener una llanta ponchada? ¿En qué otras situaciones de tu vida tienes llantas ponchadas? Podemos explorar cómo te hace sentir tener una llanta ponchada. ¿Qué fantasías te lleva a pensar tener una llanta ponchada? ¿A qué personas te acerca y de qué personas te aleja tener una llanta ponchada? ¿Qué posibilidades en tu vida te abre y qué posibilidades en tu vida te cierra tener una llanta ponchada? Y podemos aprender muchísimo. Pero tu llanta va a ser ponchada, ¿eh? Si tú quieres que tu llanta se repare, pues tienes que tener una vulcanizadora. Pero si no quieres tener una vulcanizadora, está bien. Yo trabajo contigo, vayas o no vayas a la vulcanizadora. Porque mi papel es explorar contigo qué significa tener una llanta ponchada. Y entonces la persona puede que vaya a la vulcanizadora o puede que no vaya. y dentro de mi trabajo yo puedo explorar con él o con ella qué te hace decidir no ir a una vulcanizadora. Me dices que pasaste de algún lado de una vulcanizadora y no fuiste. ¿Por qué? A ver, explícame un poco qué te llegó a decir Fuchi la vulcanizadora. Pero igual al revés. Oye, ¿y cómo lo hiciste para de inmediato en automático cuando se te ponchó la llanta? Lo primero de lo que pensaste fue voy a una vulcanizadora. ¿Cómo fue que de inmediato fue una acción automática? ¿Fue una acción reflexiva? ¿Lo decidiste? ¿O alguien te dijo ve a la vulcanizadora? ¿Qué pasó que terminaste en una vulcanizadora tan rápido o tan lento? ¿Qué pasó? ¿Te mandaron o tú quisiste eso? ¿Lo reflexionaste? Gracias. ¿Lo reflexionaste o fue un automatismo? ¿Cámbia a la vulcanizadora por psiquiatra? Y eso es exactamente lo mismo. Sí, pero por ejemplo el peligro de un paciente suicida es un ejemplo que tiene el peligro de la muerte es una responsabilidad muy grande que ya incontible y si estoy pensando ya cuando un suicida te llega con este tipo de temas pues ya descarga ¿no? Descarga esa carga tan grande de quitársela a la vida ya por lo menos está a alguien le está comunicando algo ahí vi cómo me quedo con él Es exactamente lo mismo déjame tú llegas y me dices te estás suicidando te preguntaría a ver vamos a ayudarla a saber ¿cuál es tu intención de venir conmigo? ¿Tu intención de venir conmigo es que se te quiten las...